Paz de Cristo. Y en esta mañana, a petición del hermano obispo Domínguez, quisiera compartir con ustedes esta conferencia que espero les sea de bendición a sus vidas, a sus ministerios, a la iglesia y en sí a todo el país. Y todo gracias a Dios por ello. Mi propósito es compartir con ustedes lo que en mi vida he tenido la oportunidad de aprender de otros. Dice la Biblia, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para tener comunión y nuestra comunión es con el Señor Jesucristo. Bueno, de la experiencia del ministerio por más de 32 años, he aprendido muchas cosas. Todavía, como dice el apóstol Pablo, no pretendo haberlo ya logrado, pero de mi experiencia quiero compartir con ustedes. Estoy consciente de que muchos de ustedes son hombres de Dios, de la palabra y están cerca del trono de Dios y están sirviendo al Señor Jesucristo con todo su corazón. Acá de este lugar de Víctor Violo, saludamos la iglesia, les mando un saludo, un abrazo y somos hermanos en Cristo Jesús. Bueno, en este día, quiero compartir con ustedes el pensamiento. El hermano Domínguez me compartió el texto bíblico base, 1 Pedro capítulo 2, 9, 10. Ser hombres instruidos para dar testimonio de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y quiero compartir con ustedes este pensamiento sobre pastores de espíritu superior. Quiero compartir con ustedes 10 características y esto es para la gloria del Señor. Hablando de la gloria del Señor, Dios desde la eternidad planificó una escena de gloria en la cual el Señor Jesucristo sería el centro. Todas las cosas convergirían a Cristo y Cristo sería lleno de todas las cosas, así como el Señor Jesucristo con su esencia, con su presencia, llena también todas las cosas. La Biblia dice en Efesios 1, 22, 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es aquel que lo llena todo en todo? El Señor Jesucristo. Él dice también en Efesios 4, 10, dice el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo en todo. Entonces, esa es la escena de gloria que Dios planificó, que Cristo llenara el universo con su todo. Y también nos habla la Biblia, por ejemplo, en Efesios 1, 9, 10, dice dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, miramos en Efesios 1, 23, Efesios 4, 10, a Cristo llenándolo todo, pero también la intención de Dios es, en Efesios 1, 9, 10, de llenar a Cristo de todas las cosas. Y esto sabemos que sucederá en el reino milenial. Entonces, Hebreos 1, 12, nos dice que Él es el creador y sustentador de todas las cosas, pero también nos dice que el Hijo es heredero de todo. ¿Qué significa ese todo? Bueno, significa nuestras vidas, significa nuestras familias, nuestras relaciones, nuestros ministerios, la vida de iglesia, el servicio cristiano, nuestro testimonio en el mundo, inclusive el mundo, el universo, todas las cosas han de ser llenas de Cristo y también el Señor Jesucristo ha de ser lleno de todas las cosas. Entonces, pastores de espíritu superior. Quiero tomar como base Daniel 6 y Daniel 1, 20, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Por qué era superior? Porque el ministerio, el pastor, el ministro, el diácono, el obispo debe de ser con un espíritu superior. Por eso, para el servicio, porque había en él, en Daniel, un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Quiero traerle a usted diez características de lo que significa tener un espíritu superior. Y lo invito ahora a encomendarnos a Dios para este trabajo tan especial, tan riesgoso, tan peligroso, pero también tan honorable, el predicar la palabra de Dios. Padre, en esta mañana o en esta hora te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar delante de tu gracia, delante del poder de tu espíritu, con la palabra abierta y con el corazón abierto para discernir y recibir las instrucciones que tú tienes para nosotros. Y para continuar el trabajo que tienes para nosotros en el mundo, Señor, en este país de Honduras, Señor, te pedimos tu gracia, tu dirección y el poder de lo alto. Danos, Señor, un espíritu superior para el trabajo, desempeñarlo de manera superior y excelente, Señor, conforme es tu voluntad. Porque tú nos creaste en Cristo Jesús para buenas obras, Señor, para que anduviésemos en ellas, para la alabanza de la gloria de tu gracia. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias, Señor. Al hablar a ustedes de un espíritu superior, me refiero también a esas cualidades de carácter que deben desarrollarse en nosotros, de tal manera que Cristo sea glorificado. Y si Cristo ha de ser glorificado y Cristo ha de ser llenado de todas las cosas, nuestro ministerio está para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Y así estamos funcionando nosotros para que muchas almas vengan al conocimiento de Dios. Cristo se ha glorificado, Cristo llene miles, miles de vidas con su espíritu. Y pues también el Señor se ha glorificado por el fruto de su sacrificio de esas almas, con alabanza, con reconocimiento y con una gran admiración. Hablamos de carácter y carácter es la motivación interna de hacer lo correcto en todo tiempo, conforme a las más altas normas del comportamiento. Eso es lo que es el carácter. El carácter también es la respuesta sabia a las presiones difíciles de la vida que enfrentamos. El carácter es también lo que hacemos cuando nadie nos está mirando, cuando nadie nos ve. Eso es el carácter, un carácter temeroso, templado delante de Dios. El carácter dicta el buen comportamiento. Y por supuesto el carácter revela al Señor Jesucristo, porque Él es la revelación de todas las cualidades de carácter, que en este caso son más de 49, Él es la personificación completa de esas 49 cualidades de carácter. Dijo un presidente de aquí de Estados Unidos, George Washington, es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Y es verdad, nosotros no podemos funcionar en la obra del Señor sin el Señor y su palabra. Entonces, mis amados hermanos, esas 10 cualidades o esas 10 características, la primera es sentencia de muerte. Por ahí comienza todo. Dijo el Señor Jesucristo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sigan. Sentencia de muerte. Entonces, esta es la primera marca de nuestro servicio al Señor. Y quizás sea la más básica y también sea la más importante. Si nosotros queremos servir al Señor, necesitamos una sentencia de muerte. Entonces, ¿no es eso impresionante hermanos? Sentencia de muerte. ¿Para qué? Dice el apóstol Pablo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y aquí nos da la clave, ¿para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esa sentencia de muerte, dice Pablo, Es para hacernos entender que no somos competentes por nosotros mismos. Para pensar que somos algo en nosotros. Como dice el Segundo de Corintios, sino que nuestra competencia está en Dios. A veces nosotros creemos ya con el paso del tiempo y la experiencia que ya estamos bien situados. Y a veces llegamos a creer que Dios se benefició al escogernos y a llamarnos al ministerio. Nos sentimos tan especiales, tan preparados, tan conocedores. Fuimos a una buena escuela, tenemos algún doctorado, alguna maestría. A veces creemos que por haber nacido en la iglesia, nuestros padres fueron cristianos, nuestros abuelos. Entonces, bueno, todo ello a veces lo tomamos como referencia y eso es orgullo. Entonces, el Señor no puede usar nada de eso, a menos que nuestro don, nuestros talentos, nuestra vida pase por la cruz. Y es algo muy importante entender eso. Dios llamó a Abraham y Abraham pasó por un proceso hasta terminar en el sacrificio de la cruz. Y miramos en la trascendencia de Abraham que este hombre, su vida dedicó en levantar altares. Él levantó cuatro altares y el primer altar que él levantó fue lo que conocemos como el altar de la revelación en Génesis 12, 7. No sabemos cuándo le habló Dios, cómo le habló Dios, pero cuando Dios le habló a Abraham y Abraham creyó, él edificó un altar en Génesis 12, 7. Y eso se conoce como el altar de la revelación. Continuó y más delante tuvo una experiencia a Abraham con Dios y volvió a edificar otro altar. Y este se conoce como el altar de la separación. Abraham iba armando sus tiendas entre Betel y luego la ciudad de Hai. Betel significa casa de Dios, pero Hai o Hai representa un montón de ruinas. Entonces miramos en la trascendencia en el caminar, en el peregrinar de Abraham. Comienza con la revelación, pero llega enseguida entre dos pensamientos, entre la casa de Dios y el mundo. Para nosotros eso es muy significativo porque el mundo es un montón de ruinas. Hai. Y cuidado para nosotros acercarnos mucho a Hai como Loh se acercó a Sodoma porque terminamos involucrándonos en el mundo. Pero este altar, el altar de la separación, es importante para nuestro ministerio. Y luego continuó más adelante en el trascender de la vida de Abraham. El tercer altar que él levantó es el altar de la comunión, Génesis 13, 18. Lo miramos en Mamre, que es Hebrón. Y Hebrón significa comunión. Ese es el tercer altar, el altar de la comunión. Ya ha avanzado en su relación con Dios, ha conocido a Dios, ha hablado con Dios. Entonces hay un altar ahí, el altar de la comunión. Y finalmente tenemos el altar del sacrificio, la sentencia de muerte. ¿Y qué significa eso? Bueno, entre el altar de la revelación y el altar del sacrificio, Dios le da promesas a Abraham y le da un regalo, le da un don a Isaac. Isaac era más que un hijo, era el hijo de la promesa. Era un tremendo don que Dios le dio. Dice Dios, Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿sabe usted lo que hizo Abraham con ese don, con ese hijos de la promesa, con Isaac? Él lo metió a su tienda. Lo guardó. Abraham recibió un don maravilloso y tomó ese don y lo metió a su tienda, pero no lo hizo pasar por el altar. Entonces pasó el tiempo y Dios, amigo de Abraham, se pone celoso de su amigo porque la atención de Abraham se concentró en el don, ya no tanto en su amigo. Y su amigo, Dios, que es celoso, actuó. Entonces, observen esto, le dice un día Dios, Abraham, vete a la tierra de Moria. La tierra de Moria es donde Salomón edificó el templo, donde se levantó la casa de Dios. Ese mismo lugar donde Abraham también levantó el altar del sacrificio. Y el Señor le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas y ofrécelo allí en holocausto. Qué tremendo es eso. Entonces, Abraham toma el don de Dios, ese don precioso, y lo pasa por el altar. Lo pasa. Y después de que lo pasa, ustedes conocen la historia, Dios hace provisión. Pero después de eso, Dios le dice algo. Después de esa acción, y eso es importante para nosotros, pastores. Dice, de cierto, te bendeciré y te multiplicaré. Génesis 22, 7. De cierto, te bendeciré y te multiplicaré. Ahora piensen esto. Cuando el don está en la tienda de Abraham, él está feliz con el don. Pero no hay ningún beneficio con respecto a Dios. Cuando Abraham ofrece ese don, ese talento, ese ministerio, esa vida, sobre el altar del sacrificio, entonces viene a ser útil en las manos de Dios. Y es ahí donde Dios promete bendecir y multiplicar. Pensemos por un momento, hermanos, ¿por qué nosotros no somos tan bendecidos en nuestro servicio? ¿Por qué no hay multiplicación en nuestro servicio? ¿Será que nuestro don, nuestro ministerio, nuestros talentos, no han pasado por el altar? ¿No han sido pasados por la sentencia de muerte, la muerte de cruz? Eso es algo muy importante. A veces confiamos en nosotros mismos, confiamos en lo que conocemos y lo que tenemos. Pero dice Pablo, no confíes o no confiamos en nosotros mismos. A veces colocamos nuestras cosas, nuestros valores, nuestros dones, nuestras capacidades, nuestros talentos, todo lo que recibimos de Dios, lo metemos a nuestra tienda, lo metemos a nuestra experiencia, pero no lo pasamos sobre el altar del sacrificio. Está en la tienda, está en nosotros, lo tenemos, lo conocemos, pero no lo hemos ofrecido en el altar de Dios. Entonces, lo que no se pasa por el altar del sacrificio no es muy útil para la obra de Dios. Y lo que nosotros guardamos en nuestra tienda, tiende a corromperse y a corrompernos. Entonces, al final, el Dios celoso del amigo de Dios, Abraham, en realidad no era tanto que Dios quería el don, más bien quería a su amigo Abraham, y en una aplicación personal, Dios quiere a cada uno de nosotros, no tanto nuestro servicio como a nosotros mismos. Dice la Biblia en Romanos que después de esta experiencia, Abraham conoció al Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, Romanos 4, 17. Entonces, esta es la esencia de la muerte, o la sentencia de la muerte. ¿Cómo trabaja Dios con nosotros? A través de la obra de la cruz. ¿Y cuál es la obra de la cruz? La obra de la cruz, Dios trabaja por medio de dos cosas. Primero, por medio de las circunstancias. Somos pasados a través de diferentes pruebas, circunstancias adversas, dificultades. Somos probados a lo máximo. Es una manera en que Dios, y es esa interrogante, porque si Dios nos llama, ¿por qué tiene que probarnos? Pero esa es la manera de Dios. Y luego, segundo, también es la palabra. Ahora, también Dios usa la palabra como sentencia de muerte. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra, disierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Entonces, mi amado oyente, hermano pastor, guarde esos dos aspectos. Someternos a la palabra, pero también someternos a los tratos de Dios. Y Dios nos ayude. Número dos, tenemos también, aparte de la sentencia de muerte, el reconocimiento que una vez que ya pasamos sobre el altar del sacrificio, ahora somos de Dios. Somos consagrados a Dios. Y dice el apóstol Pablo, más Dios, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y observe el verso 15, enfóquese ahí en el verso 15, dice, porque para Dios somos. Solamente esa expresión, para Dios somos. Cambiando un poquito, somos para Dios. Así de sencillo. Somos para Dios, olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, bueno, a estos olor de muerte. Hay algo muy importante entender en esto. La lección aquí para el servicio cristiano es que nosotros somos para Dios un incienso. Somos, en primer lugar, no para la iglesia, no somos ni siquiera para la asamblea a quien pertenecemos y para quien también trabajamos. No somos los unos para los otros, ni para el mundo. Nosotros, en primer lugar, somos para Dios. Grave eso en mente. Somos para Dios. Soy para Dios olor agradable en Cristo Jesús. En el capítulo 12 de San Juan tenemos una escena. María de Betania toma aquel vaso de alabastro, lo quiebra y derrama el perfume sobre la cabeza del Señor Jesucristo. Y nos dice, capítulo 12 de Juan, verso 3, que después de esa acción, toda la casa se llenó de perfume. Entienda esto, ella hizo algo para el Señor y como resultado de hacer algo para el Señor, la casa recibió el perfume de esa acción. Y esta es la obra de Dios en la iglesia. Nosotros como pastores, ungimos al Señor, primeramente ministramos al Señor y cuando nos derramamos para Él, cuando reconocemos que lo que hacemos, lo hacemos para el Señor y que somos para el Señor, ¿cuál será el resultado? Bueno, dice Dios te bendeciré, te multiplicaré, pero el resultado también es de que toda la casa, casa la cual somos nosotros, la iglesia, se llenará de ese perfume. Y ese es el camino del Señor, ese es el enfoque del ministerio, del pastorado. Cristo es el centro de nuestra vida, el centro del ministerio. Entonces, siendo para Dios, nosotros vamos a cumplir dos funciones. Una, en nuestro servicio, vamos a vivir para Él, vivimos en Él, nos movemos en Él. Y esos dos resultados, primero es sentencia de muerte o olor de muerte para los que se pierden. Y esto es muy importante para nosotros. Nosotros cumplimos esas dos funciones. Nuestra vida debe de condenar las acciones del mundo, el sistema del mundo, pero nuestra vida debe atraer a las personas al mundo. Entonces, condenar al mundo, pero atraer al mundo. Condenar al pecado, pero atraer al pecador. Condenar la resistencia al Espíritu Santo, pero abrir la puerta a otros que vengan al conocimiento. Ahora, solamente esto es posible cuando nosotros derramamos a Dios primeramente como perfume agradable. Esa es la primera función. Significa que tenemos que hacer morir muchas obras infructuosas de las tinieblas. Pero también somos olor fragante para aquellos que se salvan. Y esa es la segunda característica de pastores de espíritu superior. La tercera característica es llevando la muerte de Cristo. Llevando en el cuerpo, dice el apóstol Pablo, siempre por todas partes la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Eso es algo bien importante. Somos templo del Espíritu Santo. Y observe lo que él sigue diciendo. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Hay una ilustración muy hermosa con respecto a esta característica de llevar la muerte de Cristo. Y la encontramos en Josué capítulo 4. Cuando el pueblo de Israel llegó por fin a las orillas del río Jordán. Y estaban a punto de cruzarlo. Era el tiempo de la lluvia. El río estaba crecido. Y el Señor ordenó a los levitas, a los sacerdotes que cargaban el arca, que ellos fueran los primeros que pusieran sus pies sobre las aguas y entraran a mitad del río Jordán. Hablando de Jordán, el Jordán significa descenso. Significa quebrantamiento. Entonces ordena al Señor que ellos entren, cargando el arca, separen en medio del río para que todo el resto del pueblo pudiese pasar en tierra seca. Ahora, piense por un momento. ¿Queremos servir al Señor en su casa? Necesitamos ser los primeros en entrar en esa sentencia de muerte. Y debemos ser los últimos en salir de ella. Dice Pablo, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús. Porque a medida que la muerte de Jesús opera en nosotros, la comunión con su sufrimiento, la obra de la cruz, removiendo de nosotros todo aquello, imperfecciones que no coinciden con el Señor Jesucristo. En nosotros opera la muerte, pero en los oyentes opera la vida. Y ahí miramos a los sacerdotes, imagínense por un momento en su meditación. ¿A qué horas comenzaron? ¿Y cuánto tiempo estuvieron parados cargando el arca mientras todo el pueblo, que por lo menos medio millón de personas cruzaron a pie? Piensen en el cansancio, piense en la carga sobre sus hombres, piense que posiblemente estuvieron en ayunas, no sé, parados. Fue un sacrificio. Llevaban la muerte de Cristo sobre sus hombros. El arca del testimonio. Entonces, para nosotros también, la Biblia dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, aquí tenemos, hermanos, la sentencia de muerte, somos para Dios y llevando la muerte en Cristo. Entonces, eso es algo bien importante. Una de las cualidades de los pastores de espíritu superior. Número cuatro, tenemos el testimonio de nuestra conciencia. Y nos dice, segunda de Corintios, Pablo 1.12, porque nuestra gloria es esta. ¿Cuál es nuestra gloria, Pablo? El testimonio de nuestra conciencia. Amados hermanos, este asunto es tan importante que no hay manera de valorarlo demasiado o con precisión. ¿Y sabe por qué? Bueno, porque en nuestro espíritu nosotros tenemos tres funciones. Y son sumamente importantes. Y estas tres funciones son la intuición. Y la intuición puede compararse como una lámpara. Intuición es recibir luz, es recibir dirección del Señor. Intuición de espíritu, Dios dándonos luz, dándonos dirección. Y como líderes en la iglesia es el Señor que trabaja con la iglesia y trabaja con nosotros para darnos dirección. Esa es la intuición. Es una función del espíritu, una función de la conciencia. Y luego también tenemos la comunión. La comunión puede compararse como una mesa. Tenemos comunión con el espíritu, porque Dios es espíritu. Y los verdadores adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, una de las funciones de nuestro espíritu es comunión, el espíritu de Dios con nuestro espíritu. Dice el espíritu, habla nuestro espíritu. Y luego tenemos esta otra función, nuestra conciencia. Y eso podría describirse como una puerta. Una puerta. ¿Para qué sirve una puerta? Para regular lo que sale y también lo que entra. Nuestra conciencia trabaja en todo tiempo, inclusive cuando nosotros dormimos. Entonces, nuestra gloria, dice el apóstol Pablo, es tener una limpia conciencia. Y eso es tan importante. ¿Sabe por qué le dijo a Pablo, a Timoteo, que guardara limpia conciencia? Primera de Timoteo 1.19 dice, Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos en cuanto a la fe. Entonces, ¿cuán serio es este versículo? Si rechazamos la buena conciencia y nos vamos tras el mundo como demás, abandonando la obra del Señor, naufragamos. Porque la conciencia es ese órgano de discernimiento espiritual. Si pasamos por alto la conciencia, no respondemos, no la oímos, pues seremos inútiles para la obra del Señor. Dice Pablo al pastor, al ministro, al diácono, al obrero. Esta es nuestra gloria. El testimonio de nuestra conciencia. Y eso es muy importante para el ministerio en este tiempo. Número 5. Tenemos también una mente cautivada por la obediencia. Y Pablo dice en 2 Corintios 10.4.5 Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se eleva contra el conocimiento de Dios. Y observe esto. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las fortalezas contra Dios se levantan ¿en dónde? En nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son como las puertas de las ciudades antiguas. Las batallas se trababan en la puerta. Quien ganara el control de la puerta, vencía la ciudad. Ganaba la ciudad. Entonces nuestra mente es como la puerta de la ciudad. Y por eso Pablo recomienda al ministerio, recomienda a la iglesia. Por ejemplo, Colosenses 3.2. Poned la mira en las cosas de arriba. Filipenses 4.8 nos recomienda y nos dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. En esto pensar. La mente, el pensamiento. Cautivar a la obediencia. Romanos 1.2. Ustedes saben hermanos, esa escritura. Transformados por medio de la transformación o la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 2. Entonces, podemos servir eficazmente con una mente renovada. Pero si no es transformada nuestra mente y tenemos los antiguos patrones del mundo, seremos ineficaces. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, mire, nosotros no podemos controlar la mente de los demás ni traer los pensamientos cautivos de los demás a la obediencia a Cristo si primeramente nuestros pensamientos y nuestra obediencia a nuestra mente no es sometida primeramente a la obediencia a Cristo. Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, observamos que la mente de Pablo era la mente de Cristo. Los sentimientos de Pablo eran los sentimientos de Cristo. La vida de Pablo en realidad era la vida de Cristo. Entonces, él podía destruir fortalezas. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, amados hermanos, Dios nos ayude. Si ustedes se dan cuenta y si no se ofenden, originalmente nuestras mentes eran depósitos de basura. Pero el Señor ha ido transformando nuestras vidas para que nosotros podamos aconsejar ayudar a los demás, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Número 6, nuestro ministerio también debe de ser un ministerio que se identifica y se califica por ser honesto, íntegro y no adulterar la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4.2, si ustedes se dan cuenta, Pablo habla todas estas escrituras de la segunda epístola. Es como la biografía espiritual de Pablo, de su ministerio. Segunda de Corintios 4.2 dice, Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, y observe esto, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No adultera la palabra. En Neemías 8, miramos a Esdras, un sacerdote muy activo en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba cautivo. Ellos tenían la ley, tenían la Torah, allá en Babilonia, en Persia, pero aunque ellos podían leerla, conocían la ley, podían cantar salmos, podían hacer oraciones, pero les faltaba algo muy importante, el altar del sacrificio, no lo tenían. Pero vino el cumplimiento del tiempo, Daniel descubre la profecía de Jeremías, que iban a estar cautivos 70 años, y llegó el cumplimiento, Daniel ora por esa liberación, ese regreso, y comienzan a regresar, y entre ellos está Esdras. Y usted puede leer en Esdras, capítulo 7, verso 10, dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y luego también para cumplirla principalmente, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, aquí miramos a Esdras buscando, cumpliendo y enseñando la palabra de Dios. Esdras era un hombre de la palabra. Ahora, ¿sabe cuál es el resultado del ministerio de Esdras? Esdras 7, 27, nos da un detalle muy importante. Dice que el Señor lo llamó para embellecer, para adornar la casa de Dios. Y cómo adornó, cómo embelleció la casa de Dios, el templo del Espíritu, la iglesia, con la predicación íntegra de la palabra de Dios, sin adulterarla, sin ajustarse a los cambios de los tiempos modernos, no, originalmente como está escrita, y como es la intención del Espíritu Santo que nosotros la enseñemos. Entonces, no adulterar la palabra, la palabra de Dios debe de ser el centro de la vida de la iglesia. La palabra revelada, la palabra viva, la palabra compartida, la palabra exhortativa, la palabra de aliento, la palabra de Dios, es el centro de nuestro servicio. Entonces, no adulterar la palabra de Dios, ese es un aspecto muy, muy importante. Número 8, perdón, número 7, un espíritu coordinado. Y usted se da cuenta que todo esto tiene que ver con el ministerio. Necesitamos tener un espíritu coordinado. Y nos dice un detalle muy significativo en la vida de Pablo, Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 12 y 13, dice, Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. ¿Por qué Pablo? Dice él, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Ahora, aquí hay un detalle muy, muy importante. Pablo tenía un espíritu coordinado. Él era un gran apóstol, era un hombre de Dios. Ahora, él tenía la claridad de Cristo, la dirección de Cristo, pero me llama la atención aquí que él dice, Se me abrió puerta en el Señor. Y eso significaba que Pablo tuvo la oportunidad de predicar y usted conoce a Pablo, Pablo no desperdicia ninguna oportunidad. Cuando se le ofrece la oportunidad de predicar, él predica y predica y predica. Y usted sabe que él predica largas jornadas. Entonces, él se vio obligado a cancelar esta oportunidad y cómo le ha de ver pesado en su corazón. No pudo predicar en Troas. Y la razón fue que no encontró a Tito ahí donde esperaba mirarlo. Este es otro aspecto, hermanos, amados pastores. Cuando se nos asigna un trabajo y se espera de nosotros encontrarnos en ese trabajo, sea en esta ciudad pequeña o en aquella ciudad rural o donde sea, se espera de encontrarnos ahí. Tito no estaba donde Pablo lo quería encontrar. No estaba ahí. Y eso cerró la oportunidad de predicar. Pablo tuvo que cancelar todos sus planes y seguir adelante a Macedonia. Entonces, en nuestro servicio cristiano, debemos de recibirnos unos a otros, respetarnos unos a otros, apreciarnos unos a otros, respetarnos es algo muy importante porque la gracia de Dios es multiforme, nos dice la Biblia. O sea, debemos alentarnos unos a otros en nuestro servicio y también advertirnos unos a otros. Y Pablo, es muy interesante, pero si usted se da cuenta, Pablo coordinaba a más de 70 personas en su ministerio de diversas ciudades, hombres, mujeres, jóvenes. Algunos de ellos los llama mis amados, a otros llaman mi amado, estas mujeres que combatieron conmigo. Bueno, él cita más de 70 nombres, de hombres y mujeres que se relacionaban en su vida, cerca de ellos, hermanos, colaboradores, a otros llama como obreros. Y nuestros ministerios se componen de personas que nos ayudan. Una de las características del agradecimiento es el reconocer que Dios primeramente, y muchas personas que nos rodean, son los que nos han ayudado a llegar donde estamos, ser lo que somos, desde nuestros padres, nuestros maestros, y un sinnúmero de personas que nos han ayudado a tener lo que tenemos y ser lo que somos. Y gracias a Dios por ello. Pero bueno, es importante que usted tenga un espíritu coordinado en la iglesia, su ministerio, los líderes de los varones, de las dorkas, los jóvenes, evangelismo, la administración, todo ello, un espíritu coordinado, porque no podemos llevar la carga solos. Y como dijo Pablo en la sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino compartir las cargas. Se recuerda que cuando Moisés llevaba una carga muy pesada, estaba renegando prácticamente, entonces Dios le dice, reúneme a 70 varones del pueblo, que tú sabes que son príncipes, sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo, dice Dios, y tomaré de tu espíritu, y lo pondré en ellos, y llevarán la carga contigo, y no la llevarás tú solo. Un espíritu coordinado. Y eso es algo tan especial para la obra del Señor. Y luego número ocho, tenemos aquí una vida paradójica. Eso es lo que es nuestro ministerio. Daniel sirvió tres reyes, estuvo en dos imperios, y usted como pastor puede estar en una iglesia, en una ciudad, y luego en otra, y en otra, y nuestra vida es así, una vida paradójica. Dice Pablo en segunda de Corintios, se lo voy a leer, dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, oiga, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, pureza, ciencia, longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas sea aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo, todo, hablando de una vida paradójica, ese es el resultado, de la obra de la cruz, la paradoja, de la vida cristiana, y cuanto mas sea Cristo formado en nosotros, mas libres seremos de todo, y de todos, y mas siervos, consagrados, seremos los unos de los otros, esa es la paradoja, entonces, libres, pero esclavos, esclavos por amor, al Señor Jesucristo, y al final, recibiremos la recompensa, esas palabras amorosas, de Cristo bien hecho, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pero amado oyente, amado pastor, nuestro ministerio, es una paradoja, es uno de los ministerios, más difíciles, el trabajo más difícil, que puede haber, sobre la faz de la tierra, y usted lo está desempeñando, usted está haciendo algo bueno, algo que le agrada a Dios, Dios lo llamó para ello, trabaje con todo su corazón, lo que Dios le ha dado, hágalo como para el Señor, y no para los hombres, bendito sea, el Señor Jesucristo, número nueve, número nueve, tenemos la importancia, del celo, de Dios, y Pablo dice, en segunda de Corintios, once, dos, tres, él dice, porque oh celo, con celo de Dios, la importancia, del celo de Dios, dice, pues se ha desposado, los he desposado, como un, con un solo esposo, para presentarlos, como una virgen, pura Cristo, pero temo, que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos, sean de alguna manera, extraviados, de la sincera, fidelidad, a Cristo, usted tome la palabra, celo de Dios, y tome la expresión, sincera fidelidad, a Cristo, celo, de Dios, es muy importante, nosotros necesitamos, trabajar en la casa de Dios, con celo de Dios, para promover, dos cosas, cuáles son esas dos cosas, la simplicidad, del evangelio, y luego también, la pureza, que es la simplicidad, del evangelio, solamente tiene un enfoque, Cristo, Él es el centro, de todo, no me avergüenzo, del evangelio, dijo Pablo, porque es potencia, de Dios, es poder de Dios, para salvación, a todos los que creen, esa es la simplicidad, del evangelio, y por el evangelio, dijo el Señor, predicar el evangelio, el que creyera, y fuera bautizado, serán salvos, entonces, que es lo que salva, las almas, que es lo que nos transforma, que es lo que transforma, el mundo, que es lo que atraerá, todas las cosas a Cristo, el evangelio, la palabra de Dios, y luego también tenemos, la segunda característica, la pureza, y que es la pureza, la pureza significa, estar constituido, de un solo elemento, un solo elemento, cuando somos simples, cuando solo tenemos, un enfoque, que ocurre dentro, de nosotros, pureza, la pureza, que Dios está logrando, por medio del Espíritu Santo, entre nosotros, conscientes, de que el que comenzó, la obra en nosotros, la perfeccionará, hasta el día de Jesucristo, mire, esto, esto nos puede dar, una gran enseñanza, para nosotros, tenemos aquí, en esta ilustración, el grafito, de carbón, y en realidad, es un carbón, pero es muy débil, eso es lo que usamos, en los lápices, y el carbón, es tan débil, que es más fuerte, una hoja de papel, que el mismo carbón, sin embargo, si tomamos, ese grafito, de carbón, y lo sometemos, al tiempo, a la presión, y a la temperatura, ese mismo grafito, se convierte, en un gran, diamante, de valor, el grafito, es débil, es puro, pero es débil, es opaco, no refleja la luz, entonces, sometido, al tiempo, sometido, a la presión, sometido, a la temperatura, que se gana, con eso, un diamante, pero ha sido, el grafito, pasado, por esa, por ese proceso, y también nosotros, a través de nuestro ministerio, como les digo, 32 años, da ministerio, hemos sido, pasados, por diversas pruebas, sentencia, de muerte, llevamos sobre nosotros, la muerte de Cristo, nos gloriamos, en tener una buena conciencia, todos esos aspectos, muy importantes, y que es lo que Dios, quiere lograr, en nosotros, que seamos, como los diamantes, y cuál es la cualidad, de los diamantes, reflejan la luz, reflejan, las, reflejan la luz de Cristo, eso es lo que, hace un diamante, entonces, la gloria, de la luz de Cristo, se refleja, un mundo en tinieblas, por medio de nosotros, y ese es el lema, de esta semana, de consagración, el Señor nos llamó, de las tinieblas a su luz, nos sacó, de la profundidad, ya hemos pasado, por el proceso, del tiempo, de la presión, por la lucha, a las pruebas, y la temperatura, que ha sido alta, pero Dios nos ha pulido, como diamantes, todavía está trabajando, en nosotros, entonces, el Señor, usa nuestras vidas, para, refractar, la luz, los colores, la gloria, del conocimiento, del Señor Jesucristo, y eso es lo que Dios, quiere usar, por medio de nosotros, en las iglesias, eso, es lo que Dios, quiere lograr, en nuestras vidas, y finalmente, la cualidad, número 10, y para finalizar, pastores, así como Daniel, tenía un espíritu superior, y sus amigos, y fueron usados, por los reyes, tres reyes, dos imperios, así nuestras vidas, en medio del mundo, pero delante, de nuestro rey, el rey Jesucristo, estos hombres, de Kosuba, dice, primera de crónicas, 4, 22, 23, dice, Joasim, y los varones, de Kosuba, Joás, Sarab, los cuales, dominaron, en Moab, y volvieron al Ejem, según registros, antiguos, mire, a estos varones, mire, usted, el ministerio, estos pastores, de Honduras, con el obispo, a Fernando Pérez, con el obispo, Luciano Domingo, estos eran alfareros, y moraban, en medio de plantíos, y cercados, moraban allí, con el rey, ocupados, en su servicio, y esto es algo, muy importante, en estos últimos tiempos, nuestra ocupación, con el rey, primeramente, con el rey, como, el celo de Dios, con Abraham, lo que él quería, no era tanto, Isaac, sino Abraham, y en este tiempo, el rey, nosotros, tenemos comunión, con nuestro rey, y él busca, nuestra comunión, entonces, el rey venía, a los talleres, de los alfareres, venía, a los campos, sembrados, se deleitaba, con sus obreros, y el señor, viene a nuestras iglesias, viene a nuestras misiones, viene a nuestros países, se deleita, con nosotros, en lo que estamos haciendo, para el avance, y la gloria, de su gracia, y, estos hombres, de Cozuba, conocían, su oficio, conocían, su ministerio, porque, quien no conoce, su oficio, no conoce, quien no conoce, su ministerio, no podrá desempeñarlo, con, con éxito, con diligencia, pero ellos lo conocían, entonces, ¿sabe usted, su oficio? Lo está desempeñando, con, con fidelidad, a Dios, el rey, Jesucristo, mora con nosotros, el rey, Jesucristo, mora con ustedes, entonces, ustedes, ustedes, están, ocupados, en la obra del Señor, en su servicio, sabiendo, que del Señor, recibirán, la recompensa, amados hermanos, mi deseo, es que el Señor, los bendiga, los guarde, y tuvimos el privilegio, de estar allá, con ustedes, en un tiempo, pero oramos a Dios, que Dios nos permita, volver a visitarles, y conocerlos, y saludarlos, y deseamos, la bendición, aquí tenemos, las 10 características, de un pastor, superior, sentencia de muerte, somos para Dios, llevando la muerte de Cristo, el testimonio, de nuestra conciencia, una mente cautivada, por la obediencia, no adulterar la palabra, un espíritu coordinado, una vida paradójica, el celo de Dios, y ocupados, en su servicio, eso es lo que hace, Dios, en cada uno de nosotros, Dios bendiga, a Honduras, Dios los bendiga, pastor, siga buscando, al perdido, vendando sus heridas, alcanzando al perdido, que es el Espíritu Santo, en su vida, trabajando para este bien, Dios me los bendiga, oremos, Padre, gracias te damos, en esta hora, por tu palabra, y te pedimos Señor, que tú bendigas, a todo el país de Honduras, sus fronteras, Señor, sus habitantes, Señor, pero sobre todo, la iglesia del Señor Jesucristo, en ese país, y en la iglesia, te pedimos, por los líderes, por el obispado Señor, por los diferentes sectores, los pastores, los ministros, los diáconos, los evangelistas, los jóvenes, las hermanas, Señor, suple sus necesidades, oramos, a ti por ellos Señor, rogamos Señor, oramos por ellos, te pedimos Señor, con acción de gracias, que los bendigas, y los guardes, para la alabanza, de la gloria, de tu gracia, en el nombre de Jesucristo, oramos, gracias Señor Jesús, amén. Gracias hermano, Luciano Domínguez, Dios me lo bendiga, y estamos en contacto, Dios los bendiga.